Superheroes son, que ayudan a la humanidad Superheroes van, luchando por la libertad Prestos y atentos se enfrentan a la situación Capitán América, los cuatro fantásticos cumple un amor Juntos actores traerán, que así los maldados no se atreverán Superheroes son, jamás en la vida nos defraudarán Superheroes son, demos con ellos que así nos darán protección Superheroes son, que ayudan a la humanidad Superheroes van, luchando por la libertad Prestos y atentos se enfrentan a la situación Capitán América, los cuatro fantásticos cumple un amor Juntos actores traerán, que así los maldados no se atreverán Superheroes son, jamás en la vida nos defraudarán Superheroes son, contemos con ellos que así nos darán protección Capitán América, los cuatro fantásticos cumple un amor Juntos actores traerán, que así los maldados no se atreverán Superheroes son, jamás en la vida nos defraudarán Superheroes son, contemos con ellos que nos salvarán Capitán América, los cuatro fantásticos cumple un amor Juntos actores traerán, que así los maldados no se atreverán Gracias por ver el video.